Eso es lo que les quería mostrar de cómo germinar cedrón en semilla y en semilleros. Hola, qué tal mis queridos sembradores. El día de hoy quiero compartir con ustedes un logro que obtuvimos aquí en el huerto. Digo un logro porque yo lo busqué, lo rebusqué para ver si alguien más, pues ya lo había hecho y no lo encontré. Entonces, para mí es un logro y lo quiero compartir con ustedes para que también lo hagan en casa. Y estoy hablando de germinar cedrón o hierba luisa por semilla. Lo logramos, lo hicimos, nos tardamos un poquito, lo quise descubrir, quise ver cómo hacerlo y si es que en verdad funcionaba. Y créanme que nos funcionó de maravilla. Ahora van a ver los resultados. Mi nombre es Adrián y estamos en el huerto de Adrián. Vamos a ver, este es el cedrón o hierba luisa como lo conocen en diferentes lugares. Tiene un aroma excelente, muy padre, tiene un aroma, no sé, como combinado a lima-limón, pero es muy bonita la esencia. Y este, pues es el que logramos germinar por semilla. La verdad que busqué y no encontré cómo reproducirlo por semilla. Solamente nos decían que era por esquejes o enraizado. Solamente así, no había otra. Y pues nosotros sí lo conseguimos y lo hicimos por semilla. Este arbolito llega a medir unos 3 metros aproximadamente, si lo dejan directamente en el suelo. Ahora, nosotros lo reproducimos por ambas partes, lo que es por enraizamiento y por semilla. Ahora, en la época de otoño, este empieza a florear. Terminando, empieza verano y empieza a florear, empieza a sacar unas florecitas blancas. Y posterior viene esto, que es la semilla. Aquí en esta parte vamos a encontrar lo que es la semilla. Y después, todo lo que es el invierno, este arbolito se seca. Todas las hojitas empiezan a caer y se seca. Pero el árbol vuelve a retoñar nuevamente iniciando la primavera. Y así es su ciclo. Pero yo sí les recomiendo que estas semillas las consigan, las compren y las germinen. Que de verdad funcionan. Aquí adentro es donde se dan las semillas. Ahora les voy a mostrar. Pues bien, yo me di la tarea a lo que era recolectar las semillas. Aquí está lo que recolectamos. Obviamente ya tiene tiempo, como les digo. Ya se secó y ya dejó caer toda la semilla. Ahora van a ver, aquí dentro, pues tengo ya un montón de semillas que logramos. Son bastantes. La verdad que por cada semillero yo puse más de 10 semillas. Y pues solo una germinó. Pero sí lo logramos. Muy sencillo. Tardamos como un mes aproximadamente. Pero germinaron. Ahora les voy a mostrar los resultados. Y aquí están. No hay trucos. No hay nada. Aquí están germinados por semilla. Vean cómo es que brotaron. Tenemos pues más. Vean esto. La verdad es una maravilla. Lo logramos. Nos sentimos muy orgullosos aquí en el huerto. Porque lo logramos. No había yo visto que nadie lo hiciera por semilla. Todos lo recomiendan por esquejes. O por enraizamiento. Pero nosotros logramos germinarlo por semilla. Y es muy sencillo. Y vean cómo va. Va bastante bien. Está creciendo. Está creciendo muy bien nuestro. Nuestro arbolito. Ahí va. Ya pronto. Ya ahorita ya lo vamos a pasar a una maceta. Pues mucho más grande. Para que éste siga su desarrollo. Pero. Pues más que nada. Es lo que les quería mostrar. De cómo germinarlo. Ahora vamos a ver. Cómo lo pueden hacer. Bien. Como les decía. Aquí tenemos. Lo que son las semillas. De nuestro cedrón. O hierba luisa. Las cuales recolectamos en otoño. Y las salvamos. Antes de que el aire nos ganara. O se las comieran los pajaritos. Y aquí están. Ahora les voy a enseñar. Cómo reproducirla. Vamos a agarrar. Un puñito. Verdad que son bastantes. Vean. Aquí están. Allí están. Son bastantes semillas las que tenemos. Las que logramos rescatar. Y tienen un aroma. Increíble. Y también se las pueden tomar en el té. Lo echan en agua. La ponen a hervir durante unos 15 minutos. Y listo. Tienen una infusión. Un té. Y rico y saludable para tomarlo. Ahora. Ya que tienen su semillero. Preparado. Y listo. Es hora de poner. Nuestras semillas. Así las vamos a esparcir. Son bastantes. Pero. Pues no todas germinan. Eso sí. Van a germinar a lo mejor. Una. O dos. De unas. Treinta. Cuarenta semillas. Entonces. Por eso es importante. Que pongan bastante. Ahora. Para cubrirlo. Solamente vamos a espolvorear. Ya que. Ya que las semillas son. Son muy pequeñas. Solo espolvoreamos. Para que no les cueste trabajo germinar. Y. Y que estén. Listas. Dentro de un mes. Aproximadamente. Después. No olviden regar. Un buen riego. Y que sus semilleros. Tengan un buen drenaje. También. Va a tardar. Aproximadamente. Unos. Treinta días. En germinar. Pero se van a dar cuenta. Cuando empiecen a salir. Esos. Esas ramitas. Y esas hojitas. Unos. Cuarenta y cinco días. Aproximadamente. Que ya es cuando empiezan a agarrar. El aroma. De lo que es el cedrón. O hierba luisa. La tierra. No necesita tierra especial. La verdad. Que este tipo de cultivos. Se da en cualquier tipo de suelo. Incluso. Si quieren. Ustedes preparar su tierra. En el canal. También tengo un video. De cómo preparar la tierra. Para semilleros. Ese mismo. Les va a funcionar. Yo ahorita. Estoy usando. Solamente. Tierra negra. O de jardín. Como le llaman. Y es. Muy buena. Y les gusta. Así logré germinar. Los. Los demás. Que tengo. Vean. Deben de tener. Un buen drenaje. En sus semilleros. Eso es. Sumamente importante. Que tengan. Un buen drenaje. Ya que si no tenemos. Un buen drenaje. Sus semillas. Se van a echar a perder. Si es que el agua. Se queda encharcada. Es muy importante. Tener un buen drenaje. Vean esto. El resultado. En unos. Treinta. Van a germinar. Y en cuarenta y cinco días. Van a llegar aproximadamente. A este tamaño. Y la hojita. Lo más importante. Es la hojita. El aroma que. Que tiene. Es. Es la verdad. Es indescriptible. El aroma. Lima limón. Muy. Muy padre. El. El aroma. Y es así como van a identificar. Que es cedrón. O hierba luisa. Y aparte. Vean. Vean. La hojita. Vean la forma. Así es como. Así es como. Crece. El cedrón. Vean. Aquí está. Este tiene aproximadamente. Cuarenta días. Pero ahí va. Vean. Como están. Y ahorita están en pleno sol. Y después de unos seis meses. Van a poder tener. Este resultado. Este es el cedrón también. Ya en maceta. Ya más grande. Y vean como va. El. El. Lo tenemos en una bolsa de cultivo. Y está enorme. Vean la bolsa. Está bastante bien para él. Va a crecer bastante. Entonces. Se va a reproducir muy bien. Y bien. Espero que lo hagan. Por favor. Espero que lo hagan. Déjenme sus comentarios. Si llegan a tener alguna duda. No son. No. No son muy absorbentes. Los dejas en el sol. Con un buen riego. Y suficiente. Yo los germiné. Desde. Desde noviembre. Ya estuvieron diciembre y enero. Y aquí están. Los puse en un mini invernadero. Que tengo. Y sobrevivieron bastante bien. A los fríos que tenemos ahorita. Y miren. Aquí están resistiendo. Ya los vamos a pasar a una maceta más grande. Para que vean el desarrollo. Y más adelante. Les voy a mostrar. Cómo es que va. Pero por lo mientras. Eso es lo que les quería mostrar. De cómo germinar. Cedrón. En semilla. Y en semilleras. Ahora. El otro modo. Para germinar. O reproducir. El cedrón. O la hierba luisa. Es este. Es cortar. Cortar. Unas ramas. De las más saludables. Que vean. Que ya tengan también. Su periodo de tiempo. Las cortamos. Y las ponemos. En la tierra. Bueno. Yo lo primero que hice. Fue. Ponerles. Canela. Las remojé. Les puse canela. Y las dejé en agua. Durante 15 días. En la sombra. Y después. Ya las pasamos. A una maceta. Una vez que empiecen a ver. Que empiezan. A salirle. Como pequeñas raícitas. Es hora de pasarla a la tierra. Y. Y. Pues prácticamente. Ese es el otro método. El que. Recomiendan mucho. El que lo hagan así. Que no por semilla. Ya la va. Estuve. Investigue. Investigue. Y nadie. Nadie lo recomienda por semilla. Pues ya vieron. Que. Que es muy fácil. Muy sencillo. Hacerlo por semilla. Háganlo. Y. De verdad. Regresen mis comentarios. Para ver. Cómo les fue. Este árbol. Es muy bueno. Tenerlo en casa. Ya que es una planta medicinal. Que es muy buena. Te va a ayudar. A muchas cosas. Como por ejemplo. Te ayuda a bajar de peso. Te ayuda. A. A limpiar. Tu. Tu estómago. A reducir la inflamación. Del estómago. Cuando estás muy irritado. Cuando decimos. Que estamos muy llenos. Te ayuda bastante a eso. Te ayuda también. A. A. A insomnio. Te ayuda a regular. Nervios. Y la ansiedad. Y a los niños. Les ayuda mucho. Para cuando están mal. De su pancito. Tienen diarrea. Les ayuda bastante. Entonces. Yo les recomiendo. Que lo tengan en su huerto. Que lo germinen. Que lo hagan. Ya que es una planta curativa. Y es muy buena. La planta medicinal. Que deberíamos de tener. Todos. En nuestra casa. O en el huerto. Y es muy fácil. De prepararlo. Lo vamos a hacer con un té. Y listo. Aproximadamente. Unos 15 minutos. De hervor. Y queda. Y queda listo. Nuestro té. La verdad. Con un aroma. Muy. Muy padre. Un. Aparte. El sabor. No necesitas endulzarlo. Está dulcecito. Y te va a ayudar. Bastante bien. Vas a dormir. Muy bien. Y aparte. Te va a ayudar. Todo. A. A desinflamar. Tu estómago. A dormir bien. A calmar la ansiedad. Si es que tienes. En fin. Te va a ayudar. Para muchas cosas. Y. Y. Espero que. Ustedes lo hagan. Yo aquí lo hice. Y pues vean los resultados. Nos fue muy bien. La verdad. No creíamos. Que. Que nos pueda resultar. Pero lo hicimos. Hicimos el. Hicimos el experimento. Y vean. Aquí están los resultados. Obviamente. No lo estaría. No lo estaría yo mostrando. Si no lo tuviéramos. Y aquí está. Y aparte. Pues no sé. A lo mejor. Si fueron bastantes semillas. Pero valió la pena. El tiempo de espera. Solamente germinaron. Unos cinco semilleros. Pero aquí están los resultados. Y eso es lo que importa. El resultado. Esto no es truco. Pues ya que lo tengo. Aquí en el semillero. Y no pude haber cortado una ramita. Y pues sembrarla también. Entonces. Pues no. Es el semillero. Aquí creció. Incluso. Pues ya está pidiendo que lo trasplantemos. Ya le están saliendo las raíces por aquí. Y ya. Pues ya lo vamos a hacer. Y lo vamos a pasar a una maceta. Mucho más grande. Para que este empiece. Pues a crecer. Como se debe. O en el suelo directo. También lo. Lo pueden hacer. Lo pueden controlar. Llega a crecer. Les digo. Unos tres metros. Más o menos de altura. Y de ahí. Pues lo empiezan a podar. Y queda bastante bien. Y pues muy bien. Espero que. Que este video. Les funcione. Les sirva a ustedes. Les sea de utilidad. Que lo lleven a la práctica. Y van a ver. Que les va a ayudar bastante. Ojalá y lo hagan. Esto fue. De cómo podemos germinar el cedrón. Por semilla. Es cedrón. No hierba luisa. Que es como lo conocen. Entonces. Espero que lo hagan. Déjenme en sus comentarios. Por favor. No olviden suscribirse a mi canal. Y recuerden. Que estamos en el huerto de Adriana. Compartan mi contenido. Para llegar a mucho más gente. Y. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Saludos a todos.